El defensor del pueblo de Risaralda denuncia que en Pereira también opera cartel de falsos testigos. Dos jóvenes amigas que simulaban ir de paseo en un bus, transportaban en sus maletas 12 kilos de marihuana. Decomisados en un reconocido restaurante de Dos Quebradas, 79 pollos congelados en estado de descomposición. Dos sujetos pretendían ingresar al Colegio Guadalupe en Dos Quebradas, 100 gramos de cocaína, camuflados entre sus partes íntimas. Nuevamente reaparecen en el eje cafetero captadoras ilegales de dinero, presuntamente como el DMG. Dicen que con una mínima inversión la plata se puede triplicar. La mentira, la verdad y todo lo relacionado con esto se lo contamos aquí en CNC. Gobernador de Risaralda ha entregado obras en Mistrato por 10 mil millones de pesos. Plan de obras y programas sociales, prioridades en el segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Dos Quebradas. Hoy en La Campana. Se siguen definiendo y consolidando nombres de aspirantes a los próximos cargos de elección popular locales. En Deportes. Espera en nuestra emisión de hoy, cómo sigue trabajando el Club de Clavados Águilas de Pereira, de cara a lo que se viene en las competencias nacionales. También los detalles del inicio como local del equipo de Pereira Fútbol de Salón. Y en la zona rosa. La nueva gira por los Estados Unidos de Germain. Los transformes que están aquí en la ciudad de Pereira. Y toda la agenda cultural para este fin de semana con Puente Festivo, hoy en la zona rosa.